Muy buenos días amable audiencia de El Nuevo Día, hoy tenemos en la cita semanal de la webcam de El Nuevo Día a Paula Andrea Lozano Castillo, la actual reina departamental del folclor, ella es de Melgar y hoy está para contarnos toda su experiencia, muy buenos días Paula Andrea, esto en Melgala recibieron casi que como una heroína, ¿cómo fue esta experiencia? La gente estaba muy feliz, estábamos muy contentas, estábamos muy orgullosas, puesto que fue un trabajo en equipo, la alcaldía, la Casa de la Cultura, muchísima gente estaba vinculada, yo creo que ustedes se deben dar cuenta, pues en escena había más de 60 personas que contribuyeron a este momento para un éxito, entonces la verdad fue maravilloso tener el saludo de la gente, el cariño y esa gratitud tal vez le demuestran a uno porque como te digo, es el primer título, entonces la gente estaba súper feliz. Paula Andrea, fue una competencia bastante reñida, realmente fue muy corto el reinado como tal, ¿en qué momento dijo, me sentí ganadora y el título ya es mío? Bueno, pues cuando terminé la muestra, yo sabía que el hecho de juntar las tres generaciones niños, jóvenes y adultos iba a ser un paso importante porque yo sabía que nadie lo iba a llevar, yo quería marcar la diferencia en el reinado y creo que lo logramos con mis viejitos, mis niños y mi grupo de danza. Así que cuando yo terminé la muestra folclórica y miren todas las cuentas públicas, todas las cuentas públicas estaban aplaudiendo, los jurados se estuvieron de pie, aplaudieron, entonces en ese momento la verdad fue muy gratificante ver que todo el trabajo de mis niños y mis abuelos fueron, se estaba totalmente reconocido por las demás personas. ¿Cómo fue este proceso? ¿Cuánto duraron montando esta muestra? Bueno, pues la verdad, a ver, me ponen como Reina de Melgar desde octubre y desde noviembre viene todo este proceso de la planeación, de los instrumentos locales, de montar toda la cuesta en el que no quisiéramos muchas perdonas, desde noviembre estamos muy juiciosos poniéndonos las pilas para montar todo esto que se vivió en la cuarta. Esto, desde noviembre está preparándola, pero hace cuánto lleva usted vinculada al folclor, Paula Andrea? Bueno, pues lo que uno ve normalmente en el colegio, que son las danzas, que son todos estos instrumentos musicales, no son tantos, pero si son algunos, desde ahí más o menos viene como mi preparación en el folclor. Además de estar vinculada a la cultura, la danza, la música, ¿a qué más se dedica Paula Andrea? Bueno, fui publicita en formación en el sexto semestre, en la Universidad de Bogotá, me encanta la fotografía, todo lo que hay en la lectura, en la parte del hiperrealismo, no sé, me encanta hacer mucho más cosas como en radio o en televisión, pero más que todo documental. Esta tarde es el vuelo real, arriban a la ciudad 19 candidatas que se van a disputar ese título nacional, ¿cómo Paula Andrea se está preparando para ello? Bueno, pues yo creo que principalmente es mostrarse muy segura y obviamente darle la bienvenida, pues yo soy como la anfitriona, entonces es como mostrar esa seguridad, esa amabilidad que poseemos todos los tolimenses, puesto que ellas son las invitadas y son las que vienen acá a participar, entonces nada, con mucha fuerza, con mucha fortaleza, con mucha disciplina y con mucho ánimo para ver si este año por fin obtenemos otra vez la corona. ¿Ser la anfitriona de alguna manera o cómo piensa usted utilizarlo a su favor para darnos la cuarta corona nacional? Bueno, no sé, yo creo que eso tiene muchas cosas a favor, es como mostrar la seguridad, saber que uno está en su casa y que tiene el apoyo de toda, por lo menos de toda la gente de Ibagué, de todos los tolimenses, eso yo creo que es un punto a favor porque no todas las niñas de pronto tendrán el apoyo de sus familias o de la gente que está en sus departamentos no van a poder venir. Entonces la verdad que ser la anfitriona, o sea, representa muchísimas cosas y yo creo que el público es algo que hay que tener a favor. Hoy es la primera vez que usted se va a encontrar con este ramillete y de alguna manera va a poder decir cuál va a ser su competencia más directa. ¿Ya ha tenido la posibilidad de buscar, de empaparse quiénes son estas niñas o no? Bueno, pues un poquito he visto, pues por lo que estos días han sido como de mucho ajetreo, pero pues más o menos por lo que he visto está muy fuerte como la niña del Meta y la niña del Chocó. Me han dicho, entonces más o menos como que ellas dos podrían ser la competencia, pero pues hay que mirar hoy a ver porque uno nunca sabe. Con las versiones anteriores hemos notado que las niñas que vienen de los llanos, de toda esa zona, lo que tenga que ver con el Joropo, causa mucha sensación, así uno vea el mismo número todos los años. ¿De qué manera Paula Andrea piensa sorprendernos en esta velada elección y coronación que se avecina? Bueno, pues yo creo que como el fuerte de esas niñas es como llenar el escenario de gente. Siempre así sean los mismos pasos, llenan el escenario y eso es lo que causa impacto. Yo voy a traer lo mismo, que es toda la gente que me acompañó y eso lo que va a hacer es llamar la atención. O sea, que la gente esté esperando que es lo que ellos van a hacer. Entonces, si ellas compiten así, yo también voy a competir igual. Va a mostrar el mismo montaje que ya nos había presentado, entonces para ostentar el título departamental, el que hoy va a empezar a defender nuevamente. ¿Esto, Perú ha continuado ensayando o el ensayo fue hasta la versión anterior? No, hay que continuar ensayando porque hay que perfeccionar ciertas cosas y de pronto le hacemos algunos cambios, algunos arreglos, entonces hay que ensayar todos los días, no nos podemos quedar con lo que hicimos porque obviamente ya vamos a un nacional, es algo muchísimo más grande, entonces no hay que seguir con fuerza y mucha disciplina. Paula Andrea, ¿se siente segura de que puede ostentar este título nacional? Claro que sí, seguro de que este año por fin va a ser la corona nacional y vamos con toda para traernosla. ¿Por qué Melgar va a marcar la diferencia? Porque nosotros somos alegres, somos muy polifacéticos, tenemos un poquito de toda la cultura tolimense, entonces yo creo que ese es el punto base que nos va a hacer marcar la diferencia. Paula Andrea, ¿cómo va a ser la agenda que va a tener el reinado nacional que empieza hoy en Ibagué? Muy ocupada, la verdad nos tienen como muy ocupadas, pero nada, la intención y la idea principal es compartir con todas las personas, tanto en los desfiles desde que llegamos hasta que nos vamos, que es la coronación en la concha acústica, así que todos están cordialmente invitados para que vengan y nos acompañen desde hoy en el desfile de bienvenida hasta el domingo en la noche de coronación en la concha acústica. Le recuerdo a los seguidores de la webcam que pueden enviarnos sus preguntas a www.elnuevodía.com.co Ya empezó la participación de los seguidores y hay uno que realmente escribe para felicitarla, dice muchas gracias, muchas felicidades Andrea. Muchísimas gracias realmente, yo me he sentido muy bien acogida, o sea, las personas me han recibido muy bien, entonces yo creo que esa es la mayor satisfacción que uno como reina puede tener, que realmente la gente lo quiere y lo aprecia uno, realmente estoy muy agradecida y eso me di cuenta en el desfile del día de San Juan. La gente tuvo una acogida conmigo increíble y no hay nada más bonito que eso, que la gente te quiera. La gente dice tanto sacrificio, ampollas que le pueden salir por los tacones, trasnochos, aguantadas de hambre bastante largas, ¿se justifica por el premio que gana la señorita Tolima y que recibiría de ostentar el título nacional? Bueno, pues la señorita Tolima gana una responsabilidad muy grande y es dar a conocer su departamento a nivel nacional y yo creo que eso es lo más lindo porque, no sé, o sea, en este momento soy yo la encargada de dar a conocer todas las tradiciones, todo el folclor y toda la cultura tolimense, llevar ese legado que nosotros tenemos acá a nivel nacional y yo creo que no hay nada más bonito que eso, que uno lo reconozca, o sea, que tienen las capacidades para dar a conocer todo, todo, todo lo que tiene un departamento, entonces yo creo que esa es la mayor recompensa que uno puede tener. Además de esa recompensa de cariño emocional, ¿hay algo monetario? Bueno, sí, a uno le retribuyen, pues yo me gané dos millones de pesos en el reinado, pero pues realmente ese premio, pues para lo que uno invierte, pues no remunera mucho, entonces la parte monetaria no importa realmente, lo que importa es, digamos, todo lo que uno hace y las, o sea, uno se da cuenta de que uno tiene muchísimas capacidades, de que uno cada día está descubriéndose a sí mismo, porque yo me he dado cuenta que puedo tocar tres, cuatro instrumentos, yo me doy cuenta que tengo la valentía para enfrentarme a un público que siempre va a estar mirándome, tengo la valentía de controlar los nervios, de controlar mi miedo, soy líder puesto que yo soy el centro del grupo, entonces más que eso es conocerse a uno mismo y es darse cuenta de que uno puede enfrentarse a muchos retos y cumplirlos. ¿Cuánto dinero invirtió Paula Andrea para estar donde está hoy? Bueno, pues la verdad no tengo una cifra así como muy exacta, porque pues igual eso lo maneja la alcaldía, pero sí se puede decir que es artículo. Un seguidor pregunta que ¿cuál es la estatura de Paula Andrea? Uno setenta y cinco. Es decir que está empoderada con esos tacones. Claro que sí, igual pues todas las reinas tenemos pues que obviamente están en los tacones y ya es una rutina, es como si no tuviera unos zapatos normales. Ya el pie se acostumbra y pues uno ya lo coge de rutina, ya no tiene como tanto problema y no le duelen mucho los pies. Hoy que arriban a Ibagué las demás candidatas, ¿qué van a hacer su competencia? ¿Qué más van a hacer ustedes aquí? Bueno, pues ellas llegan al aeropuerto, vamos a hacer una bienvenida. Después de esto vamos a hacer el desfile de bienvenida por la ciudad donde todos pueden salir a recibirnos. Y después de esto vamos a tener un coctel donde va a ser la entrega de las llaves de la ciudad. Entonces más o menos esos son los eventos que se van a manejar el día de hoy. Los tolimenses que quieran seguir el reinado nacional del folclor, Paula Andrea, ¿dónde deben ir? ¿Dónde se va a concentrar toda la programación de estas fiestas? Bueno, pues toda la programación la pueden encontrar en la Corporación del Festival Folclórico. Si no, pues si quieren estar presentes en el aeropuerto va a ser toda la bienvenida y va a ser todo el sitio clave. El desfile también va a ser por las principales calles de Ibagué. Así que si están por ahí entonces ustedes pueden estar presentes, nos pueden acompañar. Y pues la verdad sería muy rico y muy gratificante tanto para mí como para las otras participantes que nos muestren su apoyo y pues la alegría de tenernos acá. Un cibernauta pregunta que ¿hace cuánto inició su preparación como reina? Bueno, la preparación como reina viene hace dos años puesto que también tuve que prepararme para el reinado de Melgar. Entonces más o menos dos años, dos años y medio, sí, dos años y medio mientras me preparaba para Melgar y de Melgar pues seguir para el departamental. ¿Cómo hace para que esta preparación no sea un obstáculo para su formación académica? Pues la clave es saber dividir el tiempo. Entonces yo estudio de lunes a miércoles. El miércoles termino la universidad y me queda de jueves a domingo para pues seguir con la agenda del reinado, para terminar de hacer mis trabajos de la universidad y pues obviamente para compartir con mi familia. Muchos dirían, uy que es chévere, son solo tres días a la semana que estudia Paula Andrea. ¿Dónde estudia y cómo es ese proceso? Bueno pues, como ya les decía, estudio en la Universidad Central en Bogotá y pues son siete materias que tengo que ver en tres días, así que pues el horario me queda como muy, casi todo el día es en la universidad, pero pues uno ve que todos estos sacrificios se recompensan pues obteniendo un título. Paula, ¿esto es la única reina de la familia o ya viene como esa venita? ¿Cómo es esto? No, increíble pero cierto, soy la única, la primera, toda mi familia está muy contenta, muy orgullosa, han acogido muy bien como este camino que he decidido seguir y nada, todos me apoyan, todos siempre están dispuestos a colaborarme en todo lo que yo necesito. ¿De dónde surgió su idea de participar en ese tipo de certámenes y piensa participar en más? Bueno pues, ahorita viene este nacional, luego viene el de Neiva, entonces yo digo que esperar cómo nos va en esto, si ya miramos si de pronto se abren algunas puertas y qué tan factible es la participación. Otro seguidor pregunta, ¿a qué le atribuye su triunfo como reina del Tolima? Bueno pues principalmente la muestra folclórica, porque pues para nadie es un secreto que el mayor puntaje es folclore, es cultura, es todo eso. Entonces desde el principio yo sabía que tenía que apuntarle a hacer algo muy fuerte a la muestra folclórica y fue por eso que decidimos hacer algo diferente y eso diferente fue tener las tres generaciones donde podíamos ver el contraste de cómo interactuaban entre ellos los tres y también cómo cada uno bailaba. Ustedes veían que los viejitos bailaban agachadito, bailaban así, como ellos bailaban antes y los niños ya bailan como con un paso más largo y los jóvenes bailan más estilizados. Entonces esos contrastes yo creo que llamaron mucho la atención y eso fue el punto clave para llevarme la corriente. La fiebre del mundial también está siendo parte de las preguntas de los seguidores de la webcam. Alguien pregunta, ¿con el tema del mundial le llama la atención? Sí, claro, hay que apoyar a la selección. Entonces, ¿cuáles serían sus favoritos? Bueno, obviamente Colombia y en este momento estoy mirando más o menos a Uruguay, entre esos dos. ¿Cómo piensa entonces disfrutar el partido que se avecina este sábado? No sé, me toca, casi siempre me toca escucharlo por radio, entonces porque estoy de un lado a otro pero siempre estoy pendiente más o menos como a la selección y pues tener como esa dicha de saber que vamos ganando. ¿El fútbol le llama la atención solo porque está Colombia en el mundial o es aficionada a este deporte? No, la verdad con el fútbol no voy así como mucho solamente pues por apoyar a la selección ya que estamos en el mundial y pues 100% hincha de Colombia. ¿Cómo celebra una reina un gol? ¿Gol? Sentadita y diciendo gol. ¿Cuál es la invitación que usted quiere hacer a los tolimenses para este fin de semana? Bueno, todos los tolimenses están cordialmente invitados a este reinado nacional donde podrán disfrutar de muestras folclóricas de todos los departamentos de Colombia. Va a ser una muestra muy rica en cultura y en folclor que es lo que nosotros queremos y estamos enfocados. Así que cordialmente invitados a que nos apoyen tanto a mí como a las otras candidatas para que se apropien del folclor de nuestro país y para que también apoyen el folclor tolimense. Paula Andrea, al hacer anfitriona, pues muchísima gente de Ibaguela va a estar apoyando pero ¿va a venir alguna delegación de Melgar a hacerle barra? Sí, claro que sí. Ellos no me dejan sola, entonces vamos a tenerlos el domingo puesto que las fiestas de Melgar se cruzan con el reinado. Entonces no voy a poder tenerlos a todos acá, pero obviamente no me van a dejar sola y van a haber algunas personas que van a venir a acompañarme. ¿Siente alguna nostalgia no poder estar disfrutando las fiestas en su tierra? Sí, claro que sí. Siempre se siente un poco de nostalgia, pero es muchísimo más la recompensa saber que estoy representando al departamento en un reinado nacional y por qué no traernos la corona de una vez. Reina, otro seguidor le pregunta ¿alguna vez ha jugado fútbol? Yo sí, pero soy un poquito mala para jugar fútbol. Jugué en el colegio, pero jamás lo hice bien. ¿Qué otro deporte practica? Bueno, mi fuerte es el voleibol. Es decir, lo practiqué durante toda mi primaria y mi bachillerato. Es decir, soy muy buena. Además del fútbol, ¿en qué más corchan a Paula Andrea? Pues no sé. Hasta ahora nada, solamente en fútbol, porque de fútbol casi no sé. Paula Andrea, ¿qué es lo más emocionante de ostentar el título de reina departamental del folclor? Como esa admiración de los niños, digamos, ayer en un ensayo que tenía una niña me decía Reina, ¿cuándo me vas a enseñar a bailar así de lindo? O sea, es como que los niños de una vez lo ven a uno y quieren apropiarse de las cosas que uno hace, ¿sí? Entonces, si uno baila el San Pedro, si uno baila el contrabandista, ellos quieren hacer lo mismo. Entonces, yo creo que eso también es una puerta que se abre para empezar a divulgar el folclor, para empezar a hacer lo popular entre los niños que ya se ha venido perdiendo. Entonces, es como aprovechar esa puerta que ellos mismos abren para hablarles del folclor y difundirlo en ellos. Usted, de alguna manera, se está convirtiendo entonces en un modelo para esas nuevas generaciones. Pero, ¿cuál fue el modelo o en quién usted se inspiró para empezar su búsqueda por títulos en folclor? Bueno, la verdad, en folclor hay una reina que es ella, una reina del espinal. Ella fue como, o sea, yo no sé, yo la vi en una presentación y fue como esa fuerza, como esas ganas, como ese ánimo que le metí. Yo dije, no, así tiene que ser, así, como que uno le da como esas ganas de seguir el ejemplo, de seguir y de hacer cosas muchísimo más grandes, ¿por qué no? Entonces, fue más o menos por una niña del espinal que seguía este camino. ¿Aproximamente hace cuánto tiempo entonces le picó el bichito? Hace dos años, me picó el bichito de todo lo del folclor y los reinados, pero me parece espectacular. Los cibernautas continúan llegando a la webcam del nuevo día y hay otro que pregunta, ¿se siente ganadora de ese certamen? ¿Del nacional? Sí. No, yo digo que pues el sueño de todas y la mente de todas es ir a ganar. Y desde que uno tenga la meta clara, pues uno tiene que hacer todas las cosas que sean necesarias para lograrlas. Es decir, si yo sé que voy a ganar, yo sé que tengo que hacer las cosas perfectas, que siempre tengo que resaltar y siempre tengo que estar dispuesta a hacer las cosas bien para poder obtener este título. Vemos que las cámaras la quieren, la aman y de alguna manera los seguidores lo están notando y ya empiezan de pronto a sentirse conquistados. Uno de ellos pregunta, ¿cómo está el corazón de la reina? Bueno, el corazón de la reina ahorita está un poquito embolatado por tanta... Es que son muchos eventos y muchas veces a uno no le queda tiempo ni siquiera para compartir con la familia. Pero pues de todas formas, tengo novio, un saludo para él. Y no, pues estamos bien afortunadamente, solamente como saber dividir el tiempo. Él me entiende, yo sé que las cosas son difíciles, pero pues todo es con paciencia y perseverancia. Otro seguidor pregunta, ¿qué significaría ganar el reinado nacional del folclor para Paula Andrea? Uy, bueno, para mí sería alcanzar una meta grandísima, yo creo que sería un orgullo ser la reina nacional del folclor, porque es algo con lo que yo personalmente sueño desde que entré a todo esto de los artámenes. Y más cuando hace 15 años, esto Lima no se trae una corona. Entonces sería como romper esos, o sea, todos esos años de vacíos en corona y volver a traer otra vez. No, o sea, sería la locura realmente, sería algo espectacular. Y si todavía no me creo el departamental, yo no me imagino cómo sería en el nacional. Además de la mesa folclórica, ¿tú crees que también puede ser su fuerte carácter? Yo digo que mi carisma, o sea, yo tengo una facilidad, pienso yo, muy grande para desenvolverme con las personas, para poder entablar relaciones con ellas, o sea, para poder entablar una charla o algo así, y es algo que a muchas personas no se les facilita. Entonces yo creo que ese también puede ser uno de los fuertes y obviamente el folclor. Paula Andrea, ¿y cómo ha sido el apoyo de sus papás? No, ellos han estado 100% conmigo, mi mamá va conmigo a todas partes. Si yo trasnocho, ella trasnocha, igual mi papá, están siempre corriendo. Si yo corro, ellos corren el doble porque ellos son como, ellos están tras bambalinas. Cuando uno está saliendo a desfilar o hacer la muestra folclórica, ellos de una vez están arreglando los trajes y el maquillador también está arreglando todo. Entonces, o sea, los dos, tanto ellos como yo, estamos haciendo todo a la par. O sea, todo va al mismo ritmo y ellos siempre han estado para mí, siempre en todo lo que yo los necesite. Y realmente estoy muy agradecida con ellos porque es muy importante el apoyo de la familia en un concurso como este. Los reinados tienen una agenda muy apretada. ¿A qué hora se empieza? ¿A qué hora se levanta Paula Andrea para empezar a ponerse de alguna manera regia para todos los eventos que tiene? Bueno, la verdad, uno empieza desde las 4 de la mañana. Más o menos a las 4 se están levantando para empezar a organizar, para desayunar, para poder cuadrar sus atuendos, para que le quede tiempo para no quedarse. Y el día está terminando tipo 11, 12 de la noche, así que no es que quede como mucho tiempo para descansar. Pero igual, uno siempre tiene que estar en disposición de hacer muy bien las cosas y si uno está en esto es porque le gusta. Y es porque disfruta de hacer esas cosas. ¿Come harto tamal y lechona? Ay, a mí me encanta la lechona. La verdad que sí. Y el tamal también. No hay nada como de desayuno tamal con chocolate y pan. Me encanta. ¿Qué es todo? ¿Cuál cree que va a ser su haz bajo la manga para sorprendernos este día? La verdad, ahorita no sé. Pero sí los voy a sorprender. Con algo los voy a sorprender. ¿Muy rezandera, Paula Andrea? La verdad, sí. Yo creo que lo primero es lo primero y no hay que olvidarnos de Dios para nada, puesto que Él es el que nos abre las puertas que necesitamos y Él nos lleva por el camino que debemos seguir. Para los seguidores de la webcam, recuerden que pueden enviar sus preguntas a www.elnuevodía.com.co Continúa participando y pregunta a alguien, ¿tiene algún agüero como reina? No, la verdad que no. Ay, sí, no. No tengo ningún agüero. La cosa se puso caliente, como dicen por ahí. Alguien pregunta que si se considera buena para hacer el amor. No, no sé. No sabe, no responde. ¿Qué le da mal genio o saca de casillas a la señorita Tolima? Pues, algo que me da mucho mal genio es como la impuntualidad y la irresponsabilidad de las demás personas. Y pues la mía también, a veces. Eso es algo que la verdad me saca mucho el mal genio, porque pues si uno está haciendo las cosas bien, las tiene que hacer bien. Si uno tiene que estar a tal hora, tiene que llegar a tal hora. Y si uno tiene tal responsabilidad, la tiene que cumplir. Y que si yo no la cumplo o de pronto me incumplen, eso sí me saca muchísimo el mal genio. Es decir, que usted es más cumplida que novia. Sí señora, algo así. Paula Andrea, ¿cómo se está preparando emotivamente, físicamente para este reina? No, pues, haciendo como mucho ejercicio, teniendo en mente que hay que sacarla toda, hay que tener mucha fuerza y mucha resistencia también. Hacer muchos sacrificios, pero todo va a ser para traernos la tan alegrada corona. ¿De alguna manera ha pensado en montar academia o algo viendo pues el cariño que los niños le están profesando? Pues por ahora no, ya sería en un futuro porque pues ahorita tú sabes que la agenda es algo como muy ocupada, como que no hay mucho tiempo para las cosas. Pero la verdad sí me parece un proyecto muy, muy bonito que sería como a largo plazo, ya más o menos cuando uno no tenga tantos compromisos y realmente se pueda dedicar a eso. ¿Quién está siendo la persona que la está preparando, la está maquillando, la está vistiendo, toda la parte del look? Bueno, pues mi maquilladora estilista que se llama Rafael Bonilla. Él, mejor dicho, hace todo lo que ustedes ven, los vestidos, el maquillaje y estoy totalmente agradecida con él porque desde el primer día me está apoyando al 100% y vamos pues hasta el final con él. ¿Él es de Melgar o de dónde es? Sí, claro que sí, él es de Melgar, él tiene una peluquería allá que se llama Rafael Bonilla Peluquería y allá es como el más querido de todos los melgarenses. En cuestión ya de atuendos, ¿la ropa es suya? O sea, ¿la tenía así como dicen ropa de armario o se la están confeccionando para el certamen? No, pues alguna es de armario y otra me la está confeccionando Rafael para el certamen. O sea, todo lo que tiene que ver con la ropa que ya voy a usar en pasarela, en cocteles, él es el encargado de hacerme la ropa. Entonces él es el que se encarga de mirar qué atuendo es el adecuado y el mismo Meloz. Entonces, usted esto se nota que tiene buen gusto, ¿qué es lo que le dice a la gente cómo debe lucir para acompañarla estos días de festividades? Con la pinta de San Pedro, eso sí no debe faltar, yo creo que es muy típico y acompáñenos a todas con la pinta de San Pedro para que todos se den cuenta que estamos en nuestras fiestas y que nos sentimos orgullosas de participar en ellas. Pues el tiempo se nos está agotando, Paula Andrea, pero no nos podemos ir ni despedir sin que usted invite y motiva a la gente a que la siga acompañando más ahorita que se avecina lo más fuerte del certamen. Claro que sí, nada, para todos los que nos están viendo en este momento, les hago una cordial invitación para que me acompañen desde hoy en el reinado nacional del folclor, para que me acompañen, acompañen a las demás competidoras, para que siempre estén conmigo y para que vean todas las muestras folclóricas que vamos a tener, va a ser un certamen muy bonito que no se pueden perder, están cordialmente invitados. ¿Usted qué consejo le da a la gente, cómo se ve comportar en esos eventos? No, la verdad es que hay que guardar la compostura, ante todo paz, ante todo solidaridad y ante todo respeto. No nos debemos olvidar de el prójimo, no solamente estamos nosotros, sino también los demás. Así que yo creo que mucha tolerancia, mucha tolerancia y si van a tomar como medir los traguitos. Ya para despedirnos, nos gustaría que nos se pusiera de pie para que la gente tuviera la oportunidad de apreciar la belleza de reina que tenemos para ese certamen nacional del folclor. Bueno, claro que sí. Mientras la reina se organiza para ese corto desfile, no se les olvide que hoy, a partir de la una y media de la tarde, la gente que quiera acompañar a todas las veldades al reinado nacional de la belleza, pueden ubicarse por la carrera tercera para el recibimiento. Toda la caravana real saldrá del aeropuerto Perales y circulará por toda la quinta. Entonces, hacerle barra a su candidata favorita. Gracias. 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 Gracias.